Vale, entonces a este solo dos dedos. Ah, vaya, quiero ver. ¿Así, verdad? Ajá, sí. ¿Para cuándo me lo va a tener? Mire, yo le voy a avisar, porque tengo todo esto. Es que ahora lo he comenzado y me faltan estos. Entonces yo le voy a avisar porque no sé cuándo voy a terminar esto. ¿Y quién no le ayuda a su hija? Es que lo que pasa es que a ella no le queda tiempo por el estudio. Ah, pues ella, pues sí, en eso le iban a solos el tiempo. Es que solo yo paso a chistar la mano. Pensé que le ayudaba. No, ella no me ayuda, es por eso. Ah, pues sí. ¿Entonces él me avisa cuando tenga tiempo me lo vuelves? Sí, yo le voy a avisar porque ya le digo, ahorita estoy bien atrasada. Ah, va, está bueno. Entonces ahí, ¿me llaman? Ah, está bien. ¿O yo le voy a llamar? Sí, yo le aviso. Va, entonces, adiós. Adiós, que le vaya bien. Claro. Hija, levántate para estudiar Otra vez lo mismo Usted solo estudiando quiere que pase No, solo acostada y no estudiar Mira yo como batallos hay para que vos salgas adelante Y solo acostada y entonces Es que usted siempre viene a molestarme Estoy descansando Usted solo quiere que pase lavando Que pase estudiando Por eso, pero hay que hacerlo Sí, pero por lo menos denme un rato libre Ahorita estoy acostada, descansando Después puedo ir a estudiar No sabe valorar mis esfuerzos Siempre me saca eso en cara Anda estudiada Ya voy Es que ahorita estoy haciendo tareas Ay, bien sabes como es mi mamá Que siempre quiere que pase haciendo tareas Que no sé qué, que no sé cuándo Regañándome por todo Sí, ya voy a ver cómo usarlo entonces O decir que voy a ir a la tienda o algo Ella siempre me cree Va pues entonces nos vemos aquí un rato Va pues salud Mamá ¿Qué fue hija? ¿Con quién hablabas? Ay mamita chula Usted es tan linda Usted es la mejor mamá Ay sí, verdad Sí, este Mire Cree que no me da este Hice una pregunta ¿Con quién hablabas? Es como mi amiga que es que fíjese que nos ha dejado una tarea de la escuela La que tenemos que comprar? ¿Qué cartoncillo? ¿Qué dura? ¿Para qué no sé qué? Entonces necesito pisto para comprarlo Y como es como una maqueta que vamos a hacer entre las dos Entonces necesito, necesitamos comprar Y yo le dije que entre las dos íbamos a poner el dinero Pero ella me dice de que no tiene Entonces me dijo que no otra vez así Entonces yo le dije que lo iba a poner Entonces necesito dinero para ir a comprar ¿Ahorita? Sí Voy a ir a comprar un montón de tareas Sí Cuando regrese voy a seguir Sí, ya lo último estoy haciendo Bueno, aquí están Perfecto Comprar lo que necesitas Y guardarlo nomás para ir a la escuela Va Que ahora entregué unas costuras Y me pagaron Gracias a Dios Ah pues muchas gracias mami Hoy ya voy a regresar Sí, sí Solo la tienda y regreso Porque eso Aquí hay mucho que trabajar ¿Ves? Sí, pero Ya lo último estaba haciendo Vaya pues Yo voy a regresar mami Rapidito, rapidito Ah ya me hacía tantas faltas mi mamá A mí también Créeme que siempre me rebusco para venir a verte Sí mi amor Y mis comisitas ¿Para qué tu mamá te dejara venir? Como vos sabes que mi mamá siempre quiere que esté haciendo tareas En todo momento Nunca me dejé en paz Entonces le dije que me habían dejado unas cosas Y entonces que tenía que comprar en la tienda Y todo eso Entonces después de aquí Yo siento que sí nos está afectando eso De que solo estudiando Ni nos vemos Ni nada de eso ¿Por eso? Yo paso solo desocupado Yo no hago prácticamente Yo no hago nada Porque a lo mejor te vienes conmigo O sea, deja de estudiar ¿Para qué vas a ir? Y no te va a servir de nada el estudio Pero sabes que mi mamá se rebusca Y a tu mamá que se rebusque de ella Nosotros nos rebuscamos aparte Pero ya salite de eso Y a tanto que le ha costado O sea, voy a un grado bastante Pero a mí no me importa Eso que le cueste a ella ni nada O sea, yo lo que quiero es ser feliz con vos Porque esas son las vendiditas para la tienda ¿No? Esos son los engaños que me cedes Que te dé pisto para venir a la tienda Para venir a estar con este bueno para nada Vámonos para la casa Vámonos para la tienda Mira, fue No te acordás de mí No ¿Sabes qué fue? ¿Y fue? Sí Mira, dale Dale gracias a tu mamá Porque no dejo que fuera mi mujer Mira, yo no puedo cuidarme Sabes que me da mucha lástima Que hayas caído en esto Bueno, yo me tengo que ir Mira, yo me tengo que ir ¿Algo, mamacita? Sí, era mi novia Mira, yo la perdí Por bruto la perdí No por bruto, no que por bolas El chacho me sabe Porque ya la pena El chacho me sabe Por las que vienen Y por las que vendrán Y por las que avanzan bien Hola, mamá Hola, hija Bueno, y eso no te esperaba hoy Sí, yo sé Pero La jefa me Me dio tres días libres Como ella no va a estar llegando También Entonces me dijo Que si quería podía Venirme Ay, qué bien, hija Entonces le dije yo Que iba a aprovechar aquí A estar con usted Ah, pues sí Qué bien Entonces Sí, mamá Aprovechando la ocasión Yo sé que Muy pocas veces Se lo he dicho Pero Yo la verdad Es que sí estoy Tan agradecida Con usted Porque Me O sea Me dio el estudio Y gracias a eso Ahora estoy bien Bueno, estamos bien Y Gracias a Dios Pues Encontré un buen trabajo Y si no hubiera sido por usted Que siempre venía recargándome Que tenerte a estudiar Y todo eso ¿Quién sabe quién hubiese sido? Pues No hay nada que agradecer, hija Lo importante fue Que hiciste caso Le pusiste un gran interés Al estudio A pesar de que Con dificultades, ¿verdad? Días hemos tenido Y días no Para Darle mantenimiento Pero ahí estamos Sí Y ya hoy Con la bendición de Dios Ahí vamos Sí Gracias, mamá Y mire Estaba pensando Que Iba a arreglar aquí Porque se ve Que está bastante Fuego Entonces Ay, sí Eso sí, hija Eso sí está bueno Porque sí Se pone bastante Ya cuando empieza A llover Se pone muy liso Sí, pero Voy a ir a ver Si me da un pate o algo Sí Ya lo hubiera conseguido Yo y lo tomamos Voy a terminar esto después ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.